¿Qué estás haciendo? Preparo salsa ¿Por qué? Porque quiero concursar para ganarte la pantalla de plasma Lo quisieron incluirme en su equipo así que hago mi programa de salsa Cogetelo fofo Si, yo si Si, nadie se Jajajaja ¿Qué es lo que quieres hacer el concurso? No nos interesa Gracias De nada Otra vez, cogetelo fofo, cogetelo Cogetelo, ándale Creo que estás olvidando una cosa niñita Yo he preparado salsa por cinco Fofo, cogetelo Fogo, cogetelo Ay, no me voy